Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es mi amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed aquí con mi amigo Altaricencio y bueno vamos a la vaga a ver este pinche wey se para lanzando a la verga todo Altair, hola ¿Cómo va la búsqueda de Garnier? Sé cuándo y cómo actuar Ilumíname con tu sabiduría Vive y trabaja en el hospital de su orden, al noroeste de aquí Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades Parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente A la mayoría los secuestran en Jerusalén Astuto Al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad evita levantar demasiadas sospechas en Acre Pero volvamos al asunto entre manos Dime cuál es tu plan Garnier pasa el tiempo en sus aposentos dentro del hospital Aunque a veces sale para examinar a sus pacientes Le atacaré cuando esté haciendo su ronda Es obvio que lo has meditado bien Te doy permiso para ir Libera a la ciudad de esa mancha, Altair Eso te ayudará a limpiar la tuya Descansa aquí hasta que estés listo para empezar Ok Avanzando la memoria a un bloque más reciente Muy bien Entonces Pich Altair llorando en su rincón, digo descansando Se levanta y dice Ok, hoy día va a morir Vámonos entonces A ver Uh oh Pero qué Muy bien, continuando Tuve que cortarlo un momento ¿Por qué? Porque me llamaron por teléfono Y bueno Y bueno Así cosas Esas cosas pasan En la vida De YouTube No, no quiero irme ya Ok Muy bien Vamos entonces a la misión Que está por allá Y no sé cómo ¿Qué dice Altair? Hasta ahora no se puede agarrar de las cornizas aún Ah ¿Eso? Vamos Altair, sube Corre Ah Pero qué Agárrate pues Si tienes al costado la piedrita Te agarras pues Te agarras Chígale ¿No? ¿Te atreves a robar delante de mí? No, yo no robo Ah, no, le dicen Mata ¿Por qué le hacen bullying? ¿Por qué? Ah ¿Quién te crees que vas a morir? Eres hombre muerto Ah ¿Qué le hice yo? No sé nada Vale verga la vida Chingados Ah No Muere, pichito No, no le dice No, no le dice No, no le dice No, no le dice No 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 Suéltame la Verga Ah Es usted también No 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 Sé como No Ah Ah Espérate No Espérate Chígale Cabrón Madre Si Si ¿Qué más? Aún así, me has hecho un favor. Me aseguraré de que seas compensado. ¡Ven acá! ¡Chamare! ¡Chamare, locos de mierda! ¡Vamos! ¡Ah, la verga! A ver, voy a buscar un lugar por donde subir. O hacer algo. No. A ver, ¡no! ¡La verga! ¡Chinga! ¡Déjame! ¡Pinche idiota! ¡Ven de verga la vida! ¡Van ustedes! A ver, ¿me dejarán entrar así? ¡No me dejan! ¡Veta madre! A ver entonces, intentemos buscar otro lugar. A ver, por acá. ¡Sube! ¡Pinche al tirote! Ok, vamos por ahí. Por ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¿Qué le molesta tanto? ¡No es más padre que tiene quinta monedad, por favor! No quiero, no tengo, digo. ¡A la verga! ¿Quién me lanzaba piedras? ¡Fuera, cabrón! ¡No se muestran! Ok, estamos aquí adentro, pero ¿por dónde puedo bajar? ¡Corniza, corniza! ...este poderá restringido marshate. ¡He vive el corniza! Oh, oh, oh Ok, entré No, no, socorro Oh, oh, qué pasa Oh, ok, estoy en mal lugar Vámonos aquí Uy, uy No, no, no mames Ese bullying, por Dios Uy, ahí está, el carnicero Más templario no puede ser, ta-ta-to Te he pedido que calmes al paciente No que lo mates Calma, calma Todo va a salir bien No, dame la mano No me toques Atrás Olvida tu temor Si no, no podré ayudarte ¿Ayudarme? Como ayudas a los demás Les robas el alma Chuta Lo he visto Pero la mía No, no robarás la mía Uh Vamos, contrólate ¿Crees que esto me produce placer? ¿Crees que me gusta hacerte daño? ¿Crees que me gusta hacerte daño? No me dejas otra opción Sus palabras amables Esconden su mano cruel Todo mentiras y engaños No estarán satisfechos Hasta que todos se inclinen ante él No deberías haber hecho eso Llevadlo a su habitación Volveré con él cuando atienda a los demás No podéis retenerme Me volveré a escapar No No lo harás Rompedle las dos piernas ¡Uy! ¿Qué? ¡Uuuuh! ¡Oye! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ooooh! ¡Tamae! ¿Es que no tenéis nada mejor que hacer? ¡No! Y ahorita te mato Espérate, espéralo No sé cómo ¡Espera, espérale! ¡Ah! Se cerró la puerta ¡Maldísimo! Ok Vamos a intentar hacer Que se Esparzan ahí Intentaré subir por acá Es donde yo estuve hace un rato ¿Quién es esa? Que me cuenta Ah, estás despierto Sois vos ¿Qué se siente al estar entero otra vez? No sé cómo lo habéis hecho No ha sido fácil De veras Al principio te resistías ¿Cómo? ¿Y ese? Pero ya está hecho Ha pasado enorme Os tengo la vida Estoy a vuestras órdenes Gracias Gracias por mi... ¡Sí! ¡Toma, bitch! ¡Que agarre! Aleviad vuestra carga ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin descansaré Sí El sueño eterno me espera Pero antes de cerrar los ojos Debo saber ¿Qué les pasará a mis hijos? ¿Las víctimas de vuestros crueles experimentos? Ahora serán libres para regresar a su casa ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Las cloacas? ¿Los burdeles? ¿Las mazmorras de donde los trajimos? ¿Los llevasteis a esa gente contra su voluntad? Sí Contra la poca voluntad que les quedaba ¿Papá? ¿De verdad eres tan ingenuo? ¿Le das la razón a un crío solo porque llora y te dice? ¡Déjame jugar con el fuego, papá! ¿Acaso le contestas lo que tú quieras? ¡Claro! No Porque si se quema será culpa tuya No son niños Son hombres y mujeres adultos De cuerpo tal vez Pero no de mente Ese es el daño que intento reparar Lo admito Sin el fruto del edén Que vosotros no robasteis Mis avances son más lentos Pero hay hierbas, mixturas, extractos Mis guardias son la prueba Estaban locos, trastornados Hasta que los liberé de la prisión de sus propias mentes Con mi muerte regresarán de nuevo a su locura ¿De veras creéis que les ayudáis? No se trata de lo que creo Se trata de lo que sé ¿Requíes Katimpacha? Ah no, ese dicen el 2 Ok Ok ¡Bueno bien! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te atento! ¡Ah! ¡No me digas que no puedes subir por acá! ¡Pinche idiota! ¡Sale ahí! ¡Alta ahí! ¡Hasta madre! ¡Corre! ¡No me digas que no! ¡No! ¡No me digas que no! ¡Ahhh! ¡Me vuelo! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tame! ¡Ah! ¡No me molesten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caracho! ¡Eso! ¡Con vista todavía! ¡Vámonos! hay pinche al caer pliento, por dios vamos aquí oh, bala ah que paquean si sea tanta, ah la verga corre pinche idiota hay una atalaya no me digas, a la verga, que haces pinche no me alcanzaran, nunca me alcanzaran vamos al caer, sube sube, por que sube, no se, pero bueno mentira estoy yendo a la atalaya sube 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 esta es la parte del gameplay como se llama esto ah, esa me fue la palabra no, 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 que haces que haces es la parte del trailer donde esta la campana y ahí es donde están haciendo la cosa creo que es ahí pero bueno ok, donde estamos yendo peña ah, igual tengo que hacer un salto de fe hacia allá ah mirenlo, mirenlo como me persigue el desaparecido el desaparecido lo encontremos aquí nunca me encontrarán guajajá el quisiera vámonos ah no, que la chinga vamos a alguien que era asesino era un simple trazante vámonos, vámonos de aquí por el borde, por el borde por el borde por el borde creo que estoy cerca ya también si llego eso ah ah no, no, no aquí ah está mal no, no me detenga no caracho no, que idiotas muertos ábreme la puerta no que quieres tú está chingando usted muérete ok llegué, llegué, llegué ahí está, está muerto entonces debes volver a Masiak para informar de tu victoria hay algo más cuéntame, no pretenderás que me lo imagine que querría Garnier de esa gente por qué experimentaba con ellos de ese modo tu trabajo no es preguntar sino actuar Altair no importa lo que hacía ni por qué solo que está muerto pero Garnier creía que ayudaba a esas personas es eso lo que viste no lo que yo vi era un lugar de tortura no de curación entonces por qué sigues dudando yo no lo sé siento haberlo mencionado no tiene importancia avanzando la memoria a un bloque más reciente muy bien bueno cada vez Altair se empieza a preguntar por qué chingados hacen cosas malas y cosas buenas algo así por así decirlo tiene sus pros y sus contras pinches estos avanzar mejor esa vez claro que sí para cortar también el tiempo y llegar ante el pinche los vigilantes que has liberado pueden bloquear a tus perseguidores me sentí loco muy bien llegamos ¿me traes novedades Altair? Garnier de Naplus está muerto excelente no podíamos esperar una noticia mejor que esta aún así ¿qué pasa? el médico insistía en que su trabajo era noble pensándolo bien sus supuestos cautivos parecían estarle agradecidos no todos pero sí bastantes para dudar ¿cómo conseguía ganarse el favor de sus enemigos? los dirigentes siempre saben cómo hacerse obedecer eso es lo que les da el poder cuando falla la persuasión recurren al dinero si este tampoco sirve recurren a métodos más viles sobornos amenazas hay plantas Altair hierbas de países lejanos que pueden alterar la conciencia humana y producen sensaciones tan placenteras que convierten a los hombres en esclavos esos hombres estaban drogados o envenenados si su situación era como la describes hierbas extraña forma de controlar al pueblo nuestros enemigos me acusan de hacer lo mismo la promesa del paraíso creen que se trata de un jardín rebosante de delicias y mujeres y que os drogo como hacía Garnier para tentaros con sus placeres ni siquiera sospechan la verdad y así es como debe ser pero si conocían la realidad que solo buscamos la paz entonces no nos temerían y no tendríamos poder sobre ellos vete es hora de que sigas con tu trabajo bueno has recuperado un grado y también una pieza de tu equipo hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente que es esa cosa aumento de ADN 5 ok tenemos el nuevo cinturón con más cuchillos creo cuchillos para lanzar nueva habilidad conseguida ok tenemos varias cosas más bajémonos entonces y bueno hasta aquí lo voy a dejar esta vez es un poquito más corto y bueno espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed y nos vemos en un próximo video amigos chau chau siate ahí chau